Buenas noches, Profe Ángelo, Mauricio Duque de la Hora del FPC. Bueno, hasta el momento Colombia ha mostrado un gran crecimiento en los últimos años en el fútbol femenino, buscando convertirse en potencia y, bueno, creciendo en muchísimos aspectos, pero que cree que falta corregir o materializar para que no pasen partidos como el de esta noche, en donde, pues, se nota y se evidencia que todavía a Colombia aún le faltan algunas cosas desde lo futbolístico, desde lo mental e incluso desde otros aspectos para mejorar. Y, pues, reitero, para que no se den partidos como el de esta noche y pueda acortarse esa diferencia. Gracias. Hola, Mauricio. Buenas noches. Buenas noches a todos. Jugamos mal. Jugamos mal, la verdad. Nos costó mucho adaptarnos al juego. Empezamos muy mal el partido. Empezó por una autocrítica propia. No supimos entender el juego. Cuando ya lo empezamos a entender, ya teníamos dos goles encima. Tratamos. Tratamos. Fue un revulsivo que tuvimos, donde mejor estábamos jugando en el primer tiempo. Tuvimos dos. Dos opciones claras de gol. Y ahí, cuando Colombia está en posición de... En campo del rival, nos hacen el tercero y, pues, nos liquida un poquito mentalmente. Entonces, nada. Corregir. Seguir corrigiendo. Yo pienso que esto es de trabajo constante. Fueron superiores. No hay que decir mentira. Estados Unidos fue superior a Colombia. Y hay que trabajar para que algún día, como tú dices, no sea en este tipo de partidos. Y en estas instancias que duele. Duele tanto. Buenas noches, Ángelo. Para Fernanda Franco, para Match Day Woman. ¿Por qué se insiste en jugar por abajo, salir con Daniela Arias, ponerla de titular cuando se sabe que, o era muy probable que Estados Unidos nos fuera a presionar la salida? Ya había tenido errores en la fase de esta varón. ¿Por qué se insiste? ¿Por qué Colombia hay veces pareciera que se pega el tiro en el pie e insiste cuando, al menos, pasar esos primeros minutos? No sé si el cambio en la mitad del tiempo fue también corrección, el ingreso. Pero, ¿por qué Colombia insiste en eso, en salir con Daniela Arias, sabiendo que es la parte donde más nos van a presionar? Gracias. Hola, hola María. Pues mira, yo pienso que una conclusión tuya es muy acertada. Insistimos en un juego corto cuando de pronto dimos la orden, porque lo habíamos trabajado, o sea, no fue al azar, que ya había que explotar el juego largo hacia la zona donde estaba Catalina Usmi y Paví, que son las que más guerran arriba a pesar de la talla de Paví. Sí, el cambio sobre Daniela se da porque Ángela tiene ese juego largo que Daniela no tiene. Entonces, ese fue el cambio más que todo, pero sí, es verdad. Insistimos en algo cuando la directriz, en el primer tiempo, cuando vimos que los nerviosismos nos llegó y que no podíamos contrarrestar la presión de Estados Unidos, la directriz fue largo, largo. De hecho, bueno, el segundo gol es una pelota que no gana, no mide bien Yorelin. Y el tercer gol es por insistir en jugar en corto. Y no le estoy echando la culpa a ninguna de mis jugadoras, vuelvo y digo, de pronto el mensaje tuvo que haber sido más claro. Pero yo pienso que hay que trabajarlo entonces, hay que trabajarlo más en qué momento jugamos corto y en qué momento jugamos largo. Por eso te digo, yo empiezo la autocrítica por mí. Sí, la verdad, es triste, es triste por lo que habíamos trabajado, es triste por Colombia, es triste por lo que la gente de pronto esperaba, sabiendo que Estados Unidos era una potencia, pero pues, fueron superiores, fueron muy superiores. Entonces, nada, es eso nomás. Ángelo, buenas noches, profe. Jan Hanem, eres de Destino Deportivo. Básicamente, ¿qué podemos sacar de conclusiones de cara a lo que son Juegos Olímpicos de París 2024, que ya se viene y se tiene que pensar claramente en esa base? Dentro de los cambios, sumando a lo que mencionaba la colega, uno de los reiterativos también cuando ingresaba en el segundo tiempo, Liana Salazar, era vital para distribuir ese juego en la mitad de la cancha, o al menos sostener un poco más la pelota. ¿Qué decir? Porque siempre se pensaba en esta fase de grupo meterla generalmente en el segundo tiempo y justo también en este partido de cara a semifinales, uno pensaba que podía también estar desde el arranque, lo mismo que Restrepo. ¿Qué decir de esas piezas? Seguramente que desde lo individual todavía se tiene que seguir trabajando. Gracias. Hola, Jan Hanem, buenas noches. Rescatar del torneo, que hay que seguir trabajando para lo que se viene, hay que seguir trabajando, tenemos una fecha FIFA en abril, tenemos otra en mayo-junio con buenos rivales que nos van a exigir. Obviamente hay que trabajar sobre esos comportamientos que no fueron tan positivos dentro del torneo, nos pasó contra Brasil, sobre esa presión directa que nos hace el rival que fue donde más nos costó. Lo de Liana no es una jugadora muy buena, pero la decisión por Lorena se va más que todo para combatir el juego aéreo que tenía Joran. Ellas cuando no salen corto, juegan directo y buscan a Joran, que era la que prolongaba el juego. Entonces por eso se tomó la decisión, aparte de que Lorena para mí es una excelente jugadora, no tuvo un buen partido, todo hay que decirlo. Pero no recaer sobre los errores que ella cometió, no recaer sobre eso. Somos un equipo en cabeza de Ángelo Marcigla, que es el primero que asume el error como tal de esta derrota. Y nada, esperemos que siga Lía en ese buen nivel que tiene, pero fue más que todo por ese plan estratégico. Y lo de Marcela, era porque Pavi combatió todo arriba y Catalina con esos balones cruzados que intentó y vamos a sorprender por el lado de Linda. Bueno, no se dio, por ahí más o menos se evidenció algo de lo que queríamos. Pero vuelvo y digo, los errores nos mataron en este partido, la verdad. Nos mataron los errores, pero hay que alzar la cabeza y mirar ya para adelante. Buenas noches, profesor. Naim Gallegos, para Futbolera. Durante el torneo vimos una gran actuación de la Selección Colombia, vimos mejoras en muchos sentidos, en cuestión de la autoridad con la que se presentaron a jugar, a pesar de las derrotas y de quedarse en esta instancia. ¿Qué decirle a la afición que está viendo esta selección desarrollarse de menos a más con todo lo que viene y con el techo que tienen para crecer con las jugadoras tan talentosas que hay en el equipo? Hola, buenas noches. Pues, pues, aprecio tu forma de ver la evolución del fútbol femenino de Colombia, pero todavía falta, falta bastante. Hay que seguir trabajando. ¿Qué decirle al país? Nada, que sigan creyendo, que sigan creyendo independientemente, que yo sé que mucha gente está afectada, empezando por nuestro equipo. Pero pensábamos disputar más el juego, la verdad. Pensábamos disputar más el juego contra Estados Unidos. No pensábamos que se iba a liquear tan rápido con un 3-0. Pero, bueno, trabajar, trabajar, para eso estamos. Cada uno tiene su profesión y cuando tenemos un mal día, no queda otra sino levantar la cabeza. Y mañana el lunes, regresaremos a Colombia a seguir trabajando y a prepararnos para lo que se viene. Ok, we'll move on and take some questions from media joining us virtually and we'll continue with Carlos Fernando. Hola, Ángelo, ¿me escucha bien? Ahí te escucho, Carlos. Bueno, Ángelo, ante todo, decir que ni Colombia era campeón del mundo por ganar el primer partido por goleada, ni hoy por haber perdido contra Estados Unidos. Es el peor equipo del mundo. Se cometieron errores, usted lo acepta. Eso hay que saberlo. Se va a hablar, se va a comparar con el proceso anterior, se va a comenzar a hablar de jugadoras que usted no llevó. Lo que usted ya sabe porque usted estaba en ese proceso. Pero ha analizado y el cuerpo técnico y usted mismo dentro de su autocrítica manejar el tema mental porque es que se pierde contra los grandes en la mentalidad. Porque cuando Colombia jugó fútbol, tuvo las opciones y no se dieron. La mentalidad, el tema del nerviosismo, eso lo tienen para analizar en lo que viene pronto para la Selección Colombia. Gracias, Ángelo. Hola, Carlos, buenas noches. Sí, 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 es verdad, obviamente nos hemos propuesto trabajar esa parte mental que de pronto nos ha afectado mucho. Pero sí, no, lo que tú dices, o sea, yo pienso que la gente es libre de hablar. O sea, es lo que nosotros tomamos y en esta profesión, si no existe esa presión, no existe profesión, la verdad. Lo recibo como crítica constructiva porque en el fútbol todas las verdades son válidas. Si tú me hablas de fútbol, yo te tengo que escuchar porque eres un periodista deportivo. Yo saco mis propias conclusiones. Si hay jugadoras que no estuvieron, si hay jugadoras que no estuvieron, si hay cambios que no hice. Es la opinión de cada uno y eres totalmente respetable. Yo tuve un planteamiento, una idea de lo que quise hacer para el juego. No salió, pero no salió por mí, no por las jugadoras. Que ellas tengan un mal partido, allí venga. Yo pienso que el que la selecciona al final soy yo y por eso la responsabilidad es mía. Entonces, no queda de otra, Carlos, sino trabajar, crecer, seguir creciendo. Sí se evidenciaron comportamientos que queremos plasmar, pero yo pienso que hay que adaptarnos un poquito más cuando nos enfrentamos a las grandes potencias que hacen una presión tan intensa y con tanta gente. Como decía ahorita, no recuerdo, ustedes hay que adaptar el partido para ese tipo de presiones y mirar a ver cómo peleamos la segunda jugada. Cuando se hizo, cuando se jugó largo y se peleó esa segunda jugada, Colombia creció, Colombia creció. Pero nada, la verdad, duro, duro, duro perder. We'll take one last question from Jose Ortiz. Please, Jose. Jose, are you able to unmute? Okay, we'll continue and take a last... Oh, no soyes, Jose? Sorry. Okay, go ahead. Buenas noches. Profe, disculpenme los compañeros. Buenas noches, Jose Alberto Ortiz de Caracol Radio. Profesor Marziglia, son varias inquietudes. Primero, Ana María Guzmán estará lista para los Juegos Olímpicos. ¿Le preocupa o le ocupa la posición de arquera y qué rivales son los que va a tener en abril y mayo? Hola, Jose, buenas noches. Ana María, no, pues no sé. O sea, la verdad, todavía está en proceso de recuperación. Va en una evolución y pues esperemos, esperemos que esté para Juegos Olímpicos. Los rivales de, el próximo rival es contra México, me parece un excelente rival para competir, para crecer nosotros como selección. Y lo de la portera, no, 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 se equivocó en algunas ocasiones, más que todo en el partido con Brasil. Pero esto es parte de su proceso, ella viene de ser sub-20, no tiene mucho recorrido y va a ser una porteraza. O sea, hoy por hoy está en ese proceso, confío mucho en ella, confío mucho en Natalia, en todo lo que pueda lograr de aquí en adelante. Y es esa posición traicionera que cuando cometes un error prácticamente radica o va hacia el gol. Pero para ser un gran portero yo creo que hay que comerse muchos goles. Y como dije la entrevista pasada contra Brasil, yo también soy partidario de ese error porque yo siempre obligo a que jueguen con mi portera cuando se pueda, que en eso es lo que hay que trabajar, ¿no? En eso es lo que hay que trabajar, mirar en qué momento jugamos corto y en qué momento jugamos largo, ya para arriesgar el, para no arriesgar nuestro propio arco. That concludes our press conferences for today. Thank you, coach. Vale, muchachos. Gracias por ver el video.